Dile adiós a toda la gente que rompió tu corazón Adiós a los amantes que no te querían de vuelta Las personas de las que te enamoraste locamente Aquellas a las que le diste todo Los que no querían casarse contigo Los que no querían tener hijos contigo Adiós a todos los que pueden vivir la vida sin ti en ella Aquellos que te hicieron sentir que nunca serás digna de su compromiso, afecto o amor recíproco Los que te juzgaron cuando los aceptaste por lo que son Dile hola al único que te elegiría hoy y cada día El que ve para siempre cuando te mira El que se siente seguro, no temeroso Emocionado, no decepcionado Orgulloso, no culpable El que cuando te sostiene Se siente bendecido Afortunado Y amado No atrapado El que te dará el amor que mereces El cuento de hadas El sueño El que corre en tu dirección El que corre contigo A tu lado Porque el lugar en la tierra que quiere estar Está contigo Adiós a la familia que no te quería La gente que te dejó sin hogar Cuando tenías una casa Los que son egoístas Los que no tienen verdaderas intenciones para ti Adiós a los que te dejan caer como una bala de cañón Adiós a los que te intimidan y menosprecian tu potencial Los que nunca cambiarán Adiós a los que están relacionados contigo Solo por la sangre Da la bienvenida a la familia real a tu vida El que no comparte un apellido contigo Pero tiene todo lo demás en común El que habla tu lenguaje de amor El que te ama de la manera que necesitas para ser amada El que cree en ti Te apoya y te defiende Adiós a los mejores amigos que no te querían Las personas que no estaban allí cuando los necesitabas más Los que no celebran tus éxitos, logros o tus sueños Los que te dicen que están demasiado ocupados para reunirse Los que se olvidan de llamarte Te mandan un mensaje de texto o te hacen retroceder Adiós a los que se dan por sentado Adiós a los que se dan por sentado Adiós a los que traicionaron tu confianza Adiós a los que eligieron otra relación sobre ti Adiós a los que dejaron la distancia en el camino Adiós a los que no valoran tu amistad Adiós a los que no valoran tu amistad Adiós a los que no valoran tu amistad Adiós a las personas que te hacen sentir muerta Adiós a la gente que te hace sentir vivo Adiós a los que toman de ti Adiós a los que toman de ti Adiós a los que toman de ti Adiós a la gente que te brinda mejores cosas Adiós a los que te hacen daño Adiós a los que te curan Adiós a los que se aman Hola a los que te aman